Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este contacto de Miguel Contigo. Hoy es martes 2 de abril. Ah, no sé por qué me estaba quedando una semana atrás y iba a decir martes 26. No, güey, una semana atrás. Martes 2 de abril del año 2024. 2 de abril del año 2024. Las cosas se han puesto color hormiga. Recuerden lo que siempre decimos cuando utilizamos términos de esta naturaleza, que es importante saber el significado, ¿no? Color de hormiga, tóxicas, peligrosas, consoñosas. De última hora tenemos una declaración del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de espanto y brinco. Y ya les voy a decir cuál es la visión que tengo directamente de esto. La carta de María Corina Machado directamente al primer ministro de Noruega, siendo el reino de Noruega reconocido mundialmente como el centro de las negociaciones políticas internacionales más importantes, también eleva la situación política venezolana a otro nivel. Y he de decirles también, amigas y amigos, que los bandazos en los que ha incurrido durante las últimas horas Tarek William Sapte por medio, la dictadura madurista, con su sexta trama de conspiración, proyecto magnicidio, otra vez de por medio, dan cuenta de que se puede hablar de autogolpe, de golpe, recontragolpe, contragolpe, de todo tipo de golpe. Pero a fin de cuentas, ningún saldo positivo para Nicolás Maduro, independientemente de que tenga ya entre 6 y 6 a la decisión tomada de un nicaraguazo en Venezuela. Pero es que resulta que Venezuela no es Nicaragua. Ojo, y pronuncio esto a riesgo de equivocarme, porque hay que ver por cuánto tiempo se dijo Venezuela no es Cuba. Y ya sabemos exactamente lo que ocurrió. 25 años de problemas, ¿no? Porque estoy aquí como incómodo, desituado. Bueno, ¿cómo les va? Recuerden, hashtag Miguel Te Cuento, para priorizar sus comentarios, sus preguntas. Y recuerden, nuestras mayores aspiraciones, pasen la voz entre familiares, amigos, compañeros de trabajo, de que estamos aquí sobre las 9 de la mañana todos los días en YouTube. Atención, para que haya mayores suscripciones, le den a la campanita para las notificaciones. Y la manito es extremadamente importante. Ante todos los que van llegando a la transmisión, por favor, denle a la manito y compartan. Ustedes ven allá abajo que hay un botoncito que dice compartir, compartir, compartir. Vamos a hacerlo de una vez, desde ahorita, para que todo el contenido que vamos a compartir nosotros con ustedes y ustedes con nosotros, porque sus contenidos, sus opiniones, sus expresiones, son leídas también aquí y son protagónicas en este esfuerzo comunicacional, tengan en conjunto mayor alcance y puedan tener mayor efectividad en esta lucha contra la dictadura, sus laboratorios de contra propaganda, contra información, mentiras, incitación al odio y cosas por el estilo. ¿Le damos con eso? Compartir, compartir. Y recuerden también los amigos de Instagram. ¿Cómo va Instagram, Larisa? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. ¿Ambas plataformas transmitiendo QAP? Todo perfecto. Entonces, ¿tenemos un vuelo seguro y sin turbulencias? Así mismo es. ¿Seguro? Seguro. ¿Me lo jura? Se lo juro. Muy bien. Entonces, recuerden también en Instagram, además de hacerse seguidoras, la cuenta Miguel Contigo, dale al corazoncito para que tengamos muchos me gusta, me gusta, me gusta. Ya los leo de reojo, pum, en el chat. Mira, aquí los tengo, los voy leyendo de reojo, bum, 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 bum. Mira cómo van llegando las participaciones de ustedes. ¿Qué tal? ¿Estamos de música? ¿Registro de música? Está bien. Ese nivel está bien. Ok. Ayer calibramos instrumentos, sí, señores. Nuestro director técnico, don Miguel Ángel Rodríguez Fermín, hizo su trabajo en el calibre de nuestros instrumentos de navegación. Vamos inmediato al cabum nuestro de cada día. Al cabum nuestro de cada día. Por cierto, ¿qué dijo? Ah, ok. Voy a eso. Para el cabum nuestro de cada día, ustedes ya saben que siempre cambio la música, pongo cosas así, vengo aquí, sigo acá, escenas, el camino me queda demasiado largo, eso hay que revisarlo, pero lo tenemos expuesto para ustedes allí. ¿Y estás grabando? Claro que sí. Muy bien. Ah, pero me faltó decirles, pónganse. Se viene la foto. La di de una vez. Voy. Venga. Golpe antidemocrático. Así retumban en el Palacio de Miraflores los bombazos de quienes algo saben sobre el mundo libre actuando pronto para castigar el desmadre del dictador Maduro contra los derechos políticos y electorales de los venezolanos. Gustavo Petro aprovecha su propia circunstancia en Colombia para clavar la estocada a Maduro. Golpista. Sin anestesia. Así lo ha llamado. Ya en medio de la sexta trama inventada por guionistas aparentemente drogados, la dictadura tira palazos y puñaladas a medios, periodistas, activistas y demás. Mientras María Corina Machado, aunque registre cicatrices del duro trajín en que se encuentra, activa todas las alarmas con una carta a Noruega y al mundo entero. Si tuviera aquel papel sonido, sería como el del escalofriante grito de auxilio salido de la garganta de la diputada Dignora Hernández secuestrada por los esbirros. El mundo sabe que el esbirro mayor va por la misma contra toda Venezuela y parece dispuesto a no permitirlo. Repitan conmigo. ¡Cabum! ¡Re contra cabum! ¡Mega cabum! ¡Tetra cabum! ¡Re cocholis cabum! Así van las cosas. Sí, señores. Sí. Así se los redondeo el momento. La verdad que hasta las horas de la noche, cuando estaba haciendo mi programa, la entrevista en EBTV, el canal de la libertad, no tenía yo todavía registro de esta dura y contundente declaración de Gustavo Petro y ya les voy a decir varias cosas al respecto de lo que yo infiero. Y vuelvo a repetirles, siempre les voy a hacer la salvedad de cuando estoy registrando una información pura y dura, leyendo una nota, un dato, y cuando estoy emitiendo una opinión, una suposición, una inferencia, una deducción. Lo del Petro me genera una deducción a mi juicio importante que quiero compartir con ustedes. Lo voy a hacer inmediatamente después de leer la noticia y escuchar al propio Gustavo Petro. Que ayer escuchábamos a Pepe Mujica, que antes escuchamos a Lula da Silva, que ya les dejé clara la importancia que para mí tiene la intervención directa del presidente de Francia, Emanuel Macron, hombre que globalmente es el que se ha puesto los guantes para enfrentar política diplomática y militarmente los embates contra el mundo libre de Vladimir Putin, el genocida carnicero, como le llamó en algún momento Joe Biden. Y se ha puesto también los guantes para plantar pelea a los clones de Putin en América Latina. Nicolás Maduro, el más importante de todos ellos, porque si bien es cruel y detestable la dictadura de Nicaragua, cruel y detestable la dictadura de Raúl Castro y Miguel Díaz Canel en Cuba, la importancia geoestratégica de Venezuela coloca a Maduro en un sitial de peligrosidad muy especial para el mundo entero, dando los pasos en los que, dados los pasos en los que anda y registradas las alianzas en las que pareciera definitivamente querer engancharse para poder robarse el destino de todos los venezolanos. Así vamos, no son palabras rimbombantes nada más. Por favor, con todo respeto les digo, sigan la pista y sigan el hilo a lo que vamos comentando para todos ustedes. Antes, quiero sí compartir algunos asuntos previos a lo de Gustavo Petro, que yo sé que eso lo tenemos de primerito en la lista. Ayer me decía Larisa que, leyendo los comentarios de ustedes aquí en YouTube y leyendo los comentarios de ustedes allí en Instagram, se notaba que hay contrariedad, hay una variedad muy importante de sensaciones, de sentimientos, algunos de los cuales rayan en el hastío, en la incredulidad ya. Ella no me dijo en la rendición, no. Mucho menos me dijo en gente que termine dándole la razón a la dictadura. No, 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 no. Pero hay molestia incluso. Molestia. Ya casi que nos dicen por nuestros títulos, por nuestras miniaturas, por nuestros comentarios. Ah, ya basta. Hay de todo eso. Hay quienes no, obviamente. Pues yo los leo aquí, ¿no? También. Pero ella leyó con lujo de detalle. Y yo quisiera compartir con ustedes esta sensación. Cierto es. Miren, hay gente que incluso está criticando que ya el tema Manuel Rosales había sido harto polémico. Y yo les dije desde el primer momento, ¿no? Tenemos que ser cautos. Porque el camino hacia el final, el camino hasta el final, todavía tiene unos cuantos kilómetros por delante. Y en esos kilómetros pueden suceder muchas cosas. Y lo que de nuestra parte no puede ocurrir es que hayamos contribuido a enrarecer el ambiente y hacer mucho más difíciles las decisiones que todas iban a ser difíciles. Y yo me atengo incluso a los momentos en los que María Corina Machado le hablaba de forma directa a Nicolás Maduro y le decía, a usted lo que más le conviene es negociar conmigo porque yo le ofrezco una negociación simétrica que lo incluya para una transición ordenada y pacífica. Eso iba a traer consigo decisiones y anuncios sumamente imamables, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, esa sensación de ustedes no crean que nosotros no la tenemos. Nosotros también la sentimos. Nosotros también la padecemos. ¿Y por qué? El Zoom de la cámara, hay que arreglarlo, está inactivado. ¿Y por qué decimos que también la padecemos? Porque claro, imaginemos en estos momentos el rostro en el que se ha dejado ver María Corina Machado. Que se le ve cansada, se le ve golpeada. Incluso sus palabras hablan de golpes, caídas, cosas, claro, perseguida, amenazada. Y sin embargo, ahí está, plantada y dando la cara. Ah, que no habla con la misma energía. Bueno, hay tramos en los que se presentan desiertos con un sol agobiante, con sin agua, sin socorro, en los que pareciera que está solo de Perinola y el cuento se acabó. No, todo eso está diagramado así. Pero cuando dice la propia María Corina, derrotados, no, desmovilizados, no. No es verdad que el cuento se acabó y cosas por el estilo. ¿Ah? A ver una cosa aquí. Mira si está puesto lo de inteligencia artificial de los ojos, porque si no va a quedar una cosa horrenda. ¿Está puesto? Yo no veo eso. Ah, bueno, está bien, gracias. Usted dirá, ¿qué pasó? Las grabaciones de los reels nuestros, de los especiales, que siempre síganlos en Instagram para que quede la mirada fija y tal, nosotros tenemos a quien estamos metiéndolo, imagínense ustedes. Bueno, yo no. Miguel Ángel, a inteligencia artificial y demás. Bueno, entonces todos estamos pasando por ese trance, pero ¡epa! Todos los días debemos tomar aire y echar para adelante. Saber que así, golpeados, es que nos quiere el demonio. Y saber que si en algún momento nos entusiasmamos con aquella cosa que decía esta lucha es espiritual entre el bien y el mal. Y los que están en Venezuela sufren y sienten lo que es eso. Y los que estamos fuera de Venezuela sufrimos y sentimos lo que es eso. Pues entonces debemos levantarnos y plantarle a cada salida de sol una cara optimista. Espero haber sido claro con esto. Los comprendemos y los invitamos a que vayamos todos dándole la mejor cara posible a la circunstancia. Bueno, vamos a empezar con el tema de lo de Gustavo Petro. Bueno, sí, a ver, a ver, aquí está. Lo coloco para ustedes del portal de tal cual. Siempre que abro tal cual se me... Ok, aquí está. Sí, pero bueno. Aquí está. Tal cual, lo leo para ustedes. Petro calificó que de golpe antidemocrático inhabilitación contra María Corina Machado. Golpe. Se habla de golpe y estamos claros de que la inhabilitación de María Corina Machado es una decisión política tomada en Miraflores. Llamó golpista al ocupante de Miraflores. Listo, 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, 8 y 16. Gustavo Petro hizo un llamado a la preservación de los derechos políticos de cada persona sin importar su ideología política. Leo con ustedes de primera lectura. Ustedes también están leyendo igual que yo. Ah, bueno, no sé si ya ustedes ya leyeron esta noticia completa, pero yo no. Me costó muchísimo dormir. Me vine a dormir como a las 4 de la mañana y entonces por lo menos no estaba tan temprano pudiendo leer todos estos textos. Así que vamos de primera lectura compartiendo con ustedes. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó el lunes 1 de abril su inquietud respecto a las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos contra la coordinadora de 20 Venezuela, María Corina Machado, de paso con nombre y apellido. Y otros políticos opositores en nuestro país al decir que las mismas representan un golpe antidemocrático. Así lo dio a conocer Petro durante el acto de posesión de Gloria Gómez Montoya como magistrada al Consejo de Estado, donde aseguró que los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser elegidos, por lo que puso de ejemplo su propio caso en Colombia y que fue elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, hacen recordar eso. Nosotros veníamos llamando su atención también. Y ojo, la gente que se encarga desde la plataforma unitaria, desde 20 Venezuela, de las relaciones internacionales, en ese caso bajo la coordinación de Pedro Ruchurto, hoy perseguido de los esbirros de la dictadura, pues también se hacía una gran procura para que recordara lo que allá en un país, fue el principio cuando se supo de la presunta inhabilitación por 15 años, cuando este tipo Antonio Meneses le respondió a aquel otro tipo José Brito. En el segundo trimestre del año 2023, que o nos encontramos con que Maracorina, ojo, está inhabilitada por 15 años, le preguntaron desde la radio a Petro y entonces él dijo, está claro que los órganos administrativos no pueden proscribir los derechos fundamentales de la gente. Desde entonces no había llegado a mencionar nuevamente la especie, que es su propio caso. Y recuerden que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando falló en favor de Gustavo Petro, lo hizo sobre la jurisprudencia que tenía de la sentencia que irrespetó, que inobservó, que incumplió la dictadura venezolana sobre el caso de Leopoldo López, que fue el primer gran inhabilitado de manera arbitraria e ilegal. Bueno, a María Corina Machado y a otros se les inhabilitó para participar de campañas electorales por autoridades administrativas previamente. En Colombia pasa lo mismo, aquí como una especie de doble moral, atacamos lo que hacen allá. Ahí estaba atacando Petro a la oposición colombiana. Indudablemente es un golpe antidemocrático, pero ocultamos que aquí también se hace. Que el derecho político en Colombia también está vulnerado y no solo para individuos, sino para la sociedad. Ahí está refiriéndose él al hecho de que están coartándole la posibilidad de echar adelante los programas que, según Petro, prometió en su campaña electoral. Recuerden que allá la cosa está candente porque cuando Petro dijo que era posible que acudiera a una asamblea constituyente, primero estaba incumpliendo un juramento que hizo en campaña, juramento que quedó incluso hasta notariado, registrado, ¿no? Pero él dice que lo hace para que sea posible la materialización de sus ofertas de gobierno hechas en la campaña electoral, a lo cual estaría oponiéndose, valga la redundancia, la oposición y en consecuencia estaría cercenándole el derecho a elección. Miren cómo va la cosa. Por eso les decía en el cabum nuestro de cada día que aprovechando su propia circunstancia, Gustavo Petro había dado un golpe al Palacio de Miraflores, calificando de golpe antidemocrático lo que está sucediendo con María Corina Machado. Bien que esto suceda, bien que esto suceda. Y aquí tengo de EBTV, la cuenta de X de EBTV, se las recomiendo. Está cada día mejor con todos los videos, con todas las noticias, casi al momento. Están en eso trabajando duro, me consta. Incluso ayer felicité a los jefes del equipo digital, Karen Aranguibel, Nerio, Fuenmayor y a todos ellos allá. Por eso busquen siempre, busquen siempre la cuenta de X de EBTV. Lo último, dicen, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó de golpe antidemocrático la inhabilitación vía administrativa de María Corina Machado para participar de las elecciones presidenciales. Lo escuchamos, escuchemos al presidente colombiano. Venga. María Corina y otros previamente. El derecho a elegir no es solo individual, es de la sociedad. Miren, una cosa que yo pensé que no iba a escuchar jamás era a Petro nombrando por su nombre, valga la redundancia, a María Corina. Y hasta allá hemos llegado, pero recuerden que después de escucharlo el derecho a elegir no es solo individual, es de la sociedad. Hoy está esta discusión muy bien argumentada en los hechos de Venezuela. Por cierto, que cuando él dice que el derecho a elegir no es solo individual, sino es la sociedad, es concordante con lo que tanto yo digo, pregono, aquí, en cada espacio donde tengo posibilidad de expresarme. No se trata solamente del derecho de María Corina Machado. Es particularmente el derecho de millones y millones y millones de venezolanos a elegir. Todo eso es derecho humano. Por cierto que María Corina Machado lo tiene muy claro y lo jerarquiza de tal modo. Pero bueno, no voy a volver a interrumpir a Petro, venga. El derecho a elegir no es solo individual, es de la sociedad. Hoy está esta discusión muy bien argumentada en los hechos de Venezuela. A la señora María Corina y a otros, previamente se les inhabilitó para participar de campañas electorales por autoridades administrativas. Previamente. Problema. En Colombia pasa lo mismo. Aquí, con una especie de doble moral, atacamos lo que hacen allá, porque indudablemente es un golpe antidemocrático. Pero ocultamos que aquí también se hace. Venga. Antes de hacer allá, porque indudablemente es un golpe antidemocrático. Pero ocultamos que aquí también se hace. Que el derecho político fundamental en Colombia también está vulnerado. Y no solo para individuos, sino para la sociedad misma. Aunque en Venezuela últimamente taparon las circunstancias con un fallo judicial. Lo cierto es que la inhabilidad provenía inicialmente, lo mismo con Leopoldo López y con otros muchos, de una sanción administrativa. Una sanción administrativa es, por ejemplo, la que otorga la Contraloría por alguno de sus procesos. O la que otorga la Procuraduría a través de los procesos disciplinarios. Es exactamente lo mismo que se hace en Venezuela. Derecho a elegir. ¿Ya vieron ustedes? Ahora el comentario. Miren. Voy. Y luego paso a leer la primera tanda de comentarios de todos ustedes. Fíjense. Ya cuando directamente Gustavo Petro, quien reactivó las relaciones entre Venezuela y Colombia. Quien ha visitado en varias oportunidades a Nicolás Maduro. Quien desde el comienzo, justo es decirlo, señaló que convenía a Nicolás Maduro regresar a Venezuela al marco del sistema interamericano de los derechos humanos. Porque fue allí donde él encontró, digamos, la restauración de sus derechos. Sin eso no hubiera llegado a ser presidente de Colombia. Cosa que desoyó completamente Nicolás Maduro. Como Nicolás Maduro también desoyó la conseja que había en aquello que a nosotros nos sonó tan petulante de Lula da Silva cuando se refería a María Corina Machado en aquella conseja un poco dura y grosera. Dejar el lloriqueo e inscribir a otra persona. Una cosa que ocurrió y aún así se atravesaron frente a una decisión que no tenía ningún tipo de objeción, ningún tipo de explicación jurídica, como dijo Lula da Silva, al calificar como gravísimo el hecho. Si sobre esto, además de la cantidad enorme, no hay quien nos esté actualizando el grupo de países, el grupo de gobernantes, increchendo es la lista porque siempre lo hacía Pedro Ruchurto y está perseguido, Pedro Ruchurto, por los esbirros. Esperamos bien protegido, a buen resguardo. Es porque saben que algo está por ocurrir. Miren, no es lo mismo, y cada vez que tengo conversaciones, entrevistas, ayer lo hacía con Sebastián Navarraez, por cierto. Cada vez que tengo conversaciones requiero en respuesta apreciaciones de terceros, de especialistas, de colegas periodistas, de políticos, sobre el papel que está jugando Emmanuel Macron en todo esto. Presidente de Francia. Miren, que el presidente de Francia no se había metido en primera línea del caso venezolano hasta que hace muchos meses se encontró, yo ya no recuerdo exactamente cuál era el evento internacional que permitió que en uno de los pasillos se encontraran Macron con Maduro. De hecho, ahí entra en primera línea para la reactivación. Estaban suspendidas por el caso de Alex Saab, las sesiones de la negociación del esquema de México. Y de hecho, cuando entra Macron, las descongela y se produce en París una reunión a la que asistió Gerardo Black, asistió Jorge Rodríguez y parte de sus respectivas comitivas. Y fue en esa reunión, oíganme ustedes, en la que surgió lo de un fondo humanitario de más de 3 mil millones de dólares que se dijo desde el principio que iban a ser estructurados a través de garantes internacionales por las Naciones Unidas para que estos fondos no se fuesen por el desaguadero de la corrupción del gobierno de Venezuela. Y ahí en adelante siguió Francia formando parte de la primera línea a tal punto que para garantizar su posición se los conté la vez pasada hasta quien fue un gran embajador, el de Francia en Venezuela que abrió las puertas de su residencia a un no menor número de perseguidos y me consta porque a varios de ellos yo mismo visité y al embajador le conocí y supe de su amor por Venezuela y de su compromiso por la libertad y en medio de esa incursión para tener un rol más determinante de Emmanuel Macron tuvieron que cambiar al embajador digamos porque aquella residencia del embajador también fue sitiada le impedían el suministro de agua le cortaron la luz también suministro de alimentos se lo boicotearon porque además quedaban en una calle en Valle Arriba en la parte baja del sector Valle Arriba cerca de los... no voy a decir exactamente la dirección pero cerca, por ahí por los campos de golf de Valle Arriba por ahí pero en una calle que prácticamente era una boca de lobo y estuvieron sitiados ahí desde la autopista del este también se veía la terraza del embajador y desde allí proferían también amenazas a grito limpio, sí señores y los disparos desde... no directamente obviamente pero los disparos al aire para que se supiera porque son unos terroristas Emmanuel Macron acaba de estar en América Latina acaba de estar en Brasil acaba de ocuparse del clon de Putin en en América que es Nicolás Maduro porque se sabe de la cesión de apresto operacional a funcionarios civiles y militares rusos iraníes saquen la cuenta de quienes han dicho no, respetamos la cosa bueno China enemigos de la libertad y la democracia regímenes autocráticos neoesclavistas y esto creo que va generando una conciencia y unas actividades de cuyo detalle todavía no tenemos dominio pero aquí está la inferencia la deducción de este servidor que han hecho que al más importante por cercano por estratégico por relaciones importantísimas comerciales energéticas como el gobierno de Colombia haya salido adelante con tan contundente declaración independientemente de que aproveche el tiro para matar dos pájaros que hable directamente Gustavo Petro de María Corita Machado que recuerde directamente el caso de las anteriores inhabilitaciones que reconozca que su caso de llegar a la presidencia fue por la habilitación o la rehabilitación de sus derechos políticos y electorales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con jurisprudencia el caso Leopoldo López no es una cosa menor entonces a los caídos de brazos a los desanimados no caídos de brazos discúlpeme eso nunca lo dije a los desanimados y los entiendo porque esto es como una montaña rusa emocional a todos les digo hey mosca que esto sigue palante palante como el elefante si señores palante palante como el elefante voy a la primera lectura de de mensajes de todos de mensajes